Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor. Bien, bueno, antes de nada recordaros que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar matemáticas, física y química y que tenéis ahí el botoncillo de me gusta. Bueno, también recordaros que ahora estamos creando, llevamos un tiempo creando, ya tengo decenas de PDFs con ejercicios resueltos, con problemas, problemas explicativos, todo bien ordenadito para que no os perdáis. Entonces, bueno, me podéis mandar un correo a profesordiedemates.com. Sergio, estoy estudiando tal curso, necesito tales PDFs y yo los envío sin ningún problema. Bueno, vamos al trabajo, que es lo importante. Bueno, nos dice un recipiente cerrado de 5 litros de volumen, se utiliza un mol de dióxido de azufre y un mol de oxígeno. Se establece el siguiente equilibrio, a la temperatura de 227 grados centígrados. Bueno, entonces, lo primero, vamos ya poniendo los datos aquí abajo, 5 litros, la temperatura 227 grados centígrados, más 273, da 1000 K. Bueno, y esta es la reacción con la que acabamos de trabajar. 2SO2, gas, más O2, gas también, equilibrio químico, 2SO3, gas. Bueno, bien, que bien leo. Entonces empezamos, como siempre, haciendo el cuadrito. Moles iniciales, moles que reaccionan y moles en equilibrio. Inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos un mol de SO2 y un mol de oxígeno. Nada de esto. Bueno, ¿cuánto reacciona? Pues como tiene el coeficiente escrito, este quiométrico es 2, ya que reaccionarán 2X. De aquí reaccionará 1X y aquí 2X. Y ahora ya el equilibrio sería 1 menos 2X, 1 menos X y 2X. Como siempre, primero hacemos el cuadrito, ¿vale? Yo siempre aconsejo, aunque haya gente que piense, ah, no mejor, bueno, primero hacer el cuadrito. Por hacerlo, estos problemas que no son fáciles, ¿eh? Recordad que yo siempre digo, lo difícil, lo complicado que tienes que trabajar es el cálculo de la X. A partir de que calculamos la X, el problema ya rueda por sí mismo, ¿vale? Bueno, tenemos que hacernos otro rodar, pero es mucho más fácil. Bueno, entonces seguimos leyendo y dice, al comenzarse el equilibrio, se analiza la mezcla midiéndose 0,15 moles de SO2. Luego, en el equilibrio vamos a tener 0,15 moles de SO2. Luego, 1 menos 2X, ¿a quién va a ser igual? Bueno, a 0,15 y nos va a quedar una ecuación de primer grado donde vamos a calcular la X, que es lo que siempre os digo, que es lo difícil. Luego, X es igual a menos 0,85 partido entre menos 2 y eso da 0,425 moles. Bien, ¿hasta ahí bien? Sí, hasta ahí lo importante del problema, ¿vale? Ahora vamos a ir tirando. Y dice, las concentraciones de todas las sustancias en equilibrio. Bueno, pues la concentración de SO2, aquí es igual, será igual a 1 menos 2X, a los moles, pero la X ya sabemos que vale 0,425 partido del volumen que decíamos que era 5. Bien, la concentración de O2. Luego pongo los resultados. Es igual, el volumen es 5 y arriba 1 menos X, 1 menos 0,425. Bien, y ahora también la concentración de SO3, en equilibrio, que es igual a los moles de SO3, que son 2 por 0,425, pasión entre 5. ¿Sí, entendido? El primero me da 0,03 molar, el segundo 0,115 molar y el tercero 0,17 molar. Bueno, pues vamos a subrayar eso fuerte en amarillo porque es lo que nos pregunta. Bueno, pues el apartado A, ya está, finiquita. ¿Bien entendido el A? Bueno, pues yo creo que el B nos va a coger, así que lo voy a hacer también aquí porque no tiene mucha dificultad, entonces no va a hacer otro vídeo. Bueno, entonces aquí vamos. Tenemos la K sub C. La K sub C, aquí es igual a la concentración de SO3 elevado al cuadrado. Partido de la concentración de SO2 elevado al cuadrado, ¿vale? Recordad todos, partido de la concentración de O2. ¿Sí? Bueno, la concentración de SO3 es 0,17, lo damos al cuadrado. Bueno, tenemos aquí todas las concentraciones, entonces solo hay que tirar de calculadora y la mía me dice, que espero que no se equivoque, 279,23. Eso es K sub C. Bien, ya la vamos a calcular. K sub P. Sabemos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a variación de N. Luego, K sub P es igual a K sub C, 279,23 por 0,082 por la temperatura que decíamos al principio que era 1000, ¿sí? Por variación de N, que son números de moles gaseosos de los productos gaseosos de los productos menos números de moles gaseosos de los reactivos. Luego sería 2, menos 2, 0, menos 1, menos 1. ¿Lo veis, no? Y ahora eso. Tiramos de calculadora y nos da 3,41. Bien, ¿sí? ¿Seguro? Bueno, entonces, importante. Recordar el cuadrito y trabajar fuerte lo del cuadrito y lo del cálculo de la X en equilibrio químico, que es realmente lo complicado. ¿Eh? Es complicado sacar la X a veces. En este no era muy complicado, pero en otros sí lo es. Así que, tener cuidado. Y acordaros del coeficiente estequiométrico, que es una de las cosas que estoy muy acostumbrado, por desgracia mía, a ver que se os olvida. ¿Eh? 2X. Aquí habría un 1, 1X o nada. Ponemos una X y 2X. ¿Vale? Que es el clásico error y que fastidia. Porque, recordad una cosa muy importante. Si nosotros hacemos mal el cuadrito, ya hemos fastidiado todo el problema mal. Entonces, concentración. Aquí, que nos equivocamos aquí, pues oye, mala suerte. Pero bueno, no pasa nada. No influirá mucho en el resultado final. Sin embargo, si la fastidiamos en el cuadrito, ya hemos fastidiado todo el problema. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!